Lindo, donde vimos el barco, donde iba y de todo, decía yo, es que van de donde estaba yo metida. Quería hacer algo y no podía, como le digo, que cogía el café y ella lo regaba, porque ya ahí, más bien ella se ponía a llorar de ver que no podía. Me decía ahí, ya más me vea las matas que yo le decía a usted, los San Rafaeles. Más contenta me puse, porque yo soy loca con las matitas, viera. Él estaba muy contento, que ya yo, él, toda la noche le pedía a Dios que yo, que me llamaran rápido ahí al hospital, pero él pensó que era en el hospital, ¿verdad? Pero ya, salió mejor, porque ya vinieron esos ángeles, digo yo, esos buenos médicos. Ahora estamos buenos los dos, el TEL y yo. Ellos vienen humanitariamente a hacer esa labor. Que Dios los bendiga y les agradecemos mucho todo lo que han hecho por todos. Por todos los que operaron y por mi familia también, que mi mamá, ¿eh? Darles las gracias y que todos, ojalá que, yo pido que pronto vuelvan a venir. Que sigan viniendo más, más seguidito.